Mire, el gobierno de España está dispuesto a dialogar, el gobierno de España está dispuesto a normalizar las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña. Tenemos una reunión el próximo 9 de julio y por tanto en los márgenes lógicamente de la Constitución, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, podemos hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Pero desde luego lo que representó el 1 de octubre creo que es una página que hay que pasar también por parte del independentismo, también por parte de quien es el presidente de todos los catalanes y catalanas y a partir de ahí tener un tono constructivo. Yo creo que se pueden encontrar muchos puntos de unión, de trabajo en común y desde luego nosotros estamos trabajando para que la reunión del próximo 9 de julio sea un éxito.